Cuba Información Cuando nosotros nos dedicamos a cualquier tipo de lucha por nuestra revolución o por una causa justa, lo fundamental que tenemos que hacerlo es sentirlo de todo corazón, sin importarnos los beneficios ni el privilegio ni nada a cambio, solamente los sentimientos humanos y revolucionarios son los que nos tienen que conmover en esta lucha. Creo que todos nos vamos con un nivel de información y fortalecido de tal forma para luchar en cada país que estemos, en cada terreno que estemos, contra 4 o 5 personas, porque al final son 4 o 5 personas que hablan por dinero mal de nuestro país. Todo lo que estamos aquí hemos pagado incluso para venir a participar aquí. Oía de Rusia que pagó 250 euros de visa, nosotros nos trasladamos a las 5 o 6 de la mañana en 3 coches hacia aquí, que eso es dinero también, pero lo hacemos con orgullo, lo hacemos por nuestro país, lo hacemos por nuestros hijos, por mantenerle viva la esperanza de la revolución cubana. La revolución cubana nosotros cada día en nuestro vecindario cuando vivimos fuera de Cuba y cuando vivimos dentro de Cuba. Solamente creación de propuestas muy concretas, teniendo en cuenta los acontecimientos actuales, los momentos históricos que vivimos, ayer leyendo las noticias, ya como ustedes saben se ha convocado el Congreso de la Junta, Comunista de Cuba, y creo que es importante que nosotros también tengamos participación en esto. Creo que es necesario una convocatoria urgente de los cubanos que vivimos fuera de Cuba, un encuentro en la banda donde la revolución y el partido convoque a todo el pueblo cubano que se siente que ama a Cuba, a nuestra patria, y que piensa en un futuro como el que soñamos. Eso es ya vital. Ante todo, darle el saludo a los compañeros de la directiva, que les ha quedado muy bien todo, una magnífica reunión, a los compañeros invitados, han sido una maravilla todos los realizados por nuestra patria, que han hecho todo y demás. Bueno, ante todo, muchas gracias a todos, en realidad nosotros nos sentimos todos aquí muy emocionados por la acogida que ha habido aquí, y muy felices todos. Solo queremos felicitar a la organización del evento por lo bien que ha quedado, y decirle a todos los compañeros aquí presentes, que en Gran Canaria tienen una asociación que somos unos cuantos cubanos, y estamos expuestos a recibirlos a todos, cualquiera que se desplace a Gran Canaria, que quiera localizarnos a nosotros, y nosotros recibirlos allí como nos han recibido ustedes a nosotros aquí, pues lo recibiremos a gusto, y le mostraremos allí, y nos tendremos allí como en nuestra casa. Me gustaría también hablar de lo emotiva que ha sido la mañana, agradecer todas las colaboraciones tal que recibe Cuba, pero supongo que por el hecho de estar aquí, pues debemos concedernos todos ese sentimiento común. Ahora bien, como se dice aquí, yo voy a cambiar el tercio. Yo creo que si bien es importante hablar de todo lo que es necesario hacer aún hoy por Cuba, de todo el trabajo que todavía nos queda por hacer, también me voy a permitir una reflexión hacia este lado de acá. En Europa, concretamente, hay muchos cubanos que tienen cada uno una situación distinta. Hay personas que tienen problemas realmente muy graves, personas que conocemos y que tienen problemas graves. Yo creo que este foro debía servir también para buscar la forma, la manera en que nosotros, los cubanos que estamos de este lado del océano, nos ayudemos entre nosotros también. Las reuniones en Berlín, París, Bruselas, nos han dado la oportunidad de unirnos en búsqueda de acciones concretas para apoyar a nuestro país. Aprovechamos este nuevo espacio para crecer por Cuba, como se reza el lema de los organizadores de esta nueva cita. Nos llena de inmenso orgullo que, pese a las limitaciones impuestas, nuestra revolución continúa avanzando. Hoy, en su 50 aniversario, es más firme que nunca en sus principios de no claudicar jamás y de luchar. Yo tengo una propuesta para todas las organizaciones, es de hacer en el tiempo más breve posible, encuentros de base para transmitir nuestras experiencias adquiridas en el transcurso de este tiempo en las diversas organizaciones, en los diversos encuentros que habíamos tenido para debatir la resolución final y el plan de acción que será aprobado en una hora más tarde. Y recoger en esa reunión las sugerencias, las ideas que nos pueden dar los cubanos, que por dificultades conocidas de todos no pueden venir a esta reunión. Si alguno de ustedes ha tenido la oportunidad de leer el libro que dice 100 horas con Fidel, hay una frase que me gustó mucho que dice, el poder es el poder. Quizá la lucha más difícil que tiene que librar una persona que tenga poder es la lucha contra sí mismo, la lucha por autocontrolarse, quizá sea una de las cosas más difíciles. Y digo esto porque cualquiera de nosotros en un momento determinado somos víctimas de discriminación o de un maltrato o de una situación X, pero eso no es Fidel, eso no es la patria, eso no es la revolución. Por eso yo digo compañeros, les pido, no hablamos, no hablamos, hagamos, hagamos. Y la dificultad que nosotros tengamos con cualquier funcionario o con cualquiera persona, eso nunca nos puede quitar el entusiasmo, al contrario. Un día como hoy, agradezco la vida, agradezco a mi madre de haber nacido en Cuba, del gran orgullo que tengo por ser cubano, por estar casado con una cubana, por mi familia. Siento orgullo por todas las personas que no son cubanas, pero de una forma u otra, han colaborado y han ayudado de una manera grandísima a nuestro país, a nuestro pueblo. Y señores, no me cabe duda, me voy con la convicción de que tendremos rogueo, tendremos muchas cosas, pero nunca pagarán a la revolución cubana, nunca nos vencerán y Cuba será eterna.